de nuestro municipio, los hemos convocado con la finalidad de que de alguna manera oficial ustedes conozcan lo relativo a los acontecimientos que se han dado en las últimas horas en nuestro municipio. Les informo que el día de ayer se recibió a las 9 horas con 30 minutos de la noche un reporte de 911 de personas que estaban armadas en los vehículos en la comunidad de Valterrilla, localidad de este municipio de Salamanca. Producto de lo cual, minutos más tarde se reportó que se habían llevado a tres elementos de la Dirección de Seguridad Pública, destacando en esa comunidad, trabajando y habiendo quedado ellas las unidades abandonadas en el sitio. De manera inmediata se pidió el apoyo a las diferentes corporaciones de seguridad para localizar de los elementos, contando con la colaboración del Ejército de Fuerzas del Estado y el operativo intermunicipal. La instrucción del presidente municipal ha sido el trabajo en conjunto para este tipo de lamentables hechos. La mente informal es que pasada a las 4 de la mañana fueron localizados por elementos de seguridad pública de Jalal del Progreso los cuerpos de los tres elementos correspondientes a nuestra corporación. Esto fue en la carretera nueva de Valle de Santiago, Jalal del Progreso. Ante este hecho, que como gobierno municipal reprobamos y lamentamos profundamente y nos solidarizamos con la pena moral que hoy tiene la familia de los elementos de seguridad pública. Les informo también que allá hemos dado aviso a los familiares de los elementos y le estamos brindando todo el apoyo, además de gestionarlo relativo a las prestaciones que les corresponden, como gastos funerarios y los seguros para este caso que les aplica. Así como todo el acompañamiento en el apoyo moral y desde luego con el trabajo social de la propia corporación. Les informo también que las investigaciones están en manos de la Procuraduría General del Estado, con quienes trabajamos en una estrecha colaboración y coordinación, motivo por el cual no daré más información sobre el caso con la finalidad de no entorpecer las investigaciones que hoy en día se están ya realizando. Momento también que en este momento el presidente municipal, Ingeniero Antonio Rebondo Muñoz, se encuentra reunido con altos mandos de las fuerzas federales y estatales, trabajando en atención del caso y dando seguimiento a las acciones en materia de seguridad, en donde realizaremos de una manera permanente todas las acciones necesarias. A las fuerzas de seguridad de nuestro municipio, por encargo de nuestro presidente municipal, Ingeniero Antonio Rebondo, les digo que en este momento hay que estar unidos y no bajar la guardia. Saben que cuentan con todo el apoyo y el respaldo de nuestro presidente municipal y del honorable ayuntamiento, que no están solos. A nombre del gobierno municipal de Salamanca, lamentamos mucho los hechos y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por la seguridad en todos los ámbitos. Muchas gracias. ¿Perdón? ¿Se habla de que hay más de los casos? Perdón, no hay preguntas, es toda la información que se puede dar en este momento y les pedimos que no se entiendan en esta situación. ¿Pero podría fijar nada más la cifra de las personas, de los policías que están desaparecidos? Fueron únicamente tres personas, es un dato que es importante corroborarlo, no fueron ni cinco, ni ocho, ni cuatro, sino fueron tres personas. Yo les ofrezco una gran disculpa, en este momento nos tenemos que retirar porque seguimos en coordinación con la Procuraduría y con el Estado. Que se sientan tranquilos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir reforzando como lo hemos venido haciendo en los últimos meses y de esa misma manera seguiremos dando resultados. Además, hay preguntas que lo que no se ha olvidado, señor secretario, y habla de que incluso podría haber un paro de labores. Pues así como que viene la rueda de prensa, el secretario del Ayuntamiento, José Miguel Fuentes Hace rato donde comenta que no habrá preguntas y respuestas, confirma que son tres elementos de seguridad pública municipal los desaparecidos y fueron los cuerpos encontrados después de que fueron levantados a las cuatro de la mañana en la carretera Valle-Jaral. Más información en la página de Zona Franca.